Confiable, internacional, y la tiene que llamar hoy. ¿Quién es esta tete? AT&T, mi amor. ¿AT&T? AT&T desarrolló el teléfono, inventó el rayo láser y la fibra óptica. Hoy cuenta con más de 100 millones de clientes satisfechos en todo el mundo. En el 97 le ofreceremos la mayor claridad y rapidez en su servicio de larga distancia, para que usted realmente sienta la cercanía. Llámenos, o visite nuestros centros de información AT&T, donde atenderemos sus preguntas. Usted elige, nosotros informamos. AT&T, para sentirse cerca.